Ok, dígame mezquito, dígame hola, ¿cómo está? Y dígame, ¿cómo se llama? Y me llamo? Dígame Susana. Sí, le estoy preguntando yo que cómo es su nombre. No, pero ¿cómo digo me llamo Susana? Yo le estoy preguntando que NINAMDIYA quiere decir que cómo te llamas. Entonces usted me tiene que decir Susana. Susana. Ok, ¿y qué más? Yanganini, mi nombre es Elvia. Yanganini. Yanganini, Elvia Marina Zelaya. Y de Leyta. ¿Qué es el nombre? ¿Cómo se diría? Yo le estoy hablando en mezquito, entonces ella quiere aprender idioma en mezquito. Ah, ya. ¿Y cómo se diría? ¿Puede ponerse? ¿Cómo se diría me gusta la casa materna? ¿ Уean me gusta la familia que no se diría? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, no hay música que no se diría. ¡Hijo! ¡Es una juventud! ¡Gracias!